de la Asamblea Legislativa sobre los desfíos de casi toda la planilla que estaba por contrato de trabajo. Por otro lado, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, Citral, Luis Ortega, señaló de acoso y coacción al nuevo sindicato de empleados y empleadas de la Asamblea Legislativa, CEAL, dirigido por la fracción de GANAP. De acuerdo a Ortega, 17 miembros del Citral han presentado su renuncia a la organización bajo presión del otro sindicato. El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, dijo en la mañana del jueves 20 en una entrevista televisiva que tal como se extraditó al suegro del expresidente Mauricio Funes, esperan que las autoridades hondureñas extraditen a Norma Quijano, quien tiene una orden de captura por el delito de fraude electoral. Villatoro señaló que están esperando el oficio con la Interpol para activar la difusión roja y luego esperar a que las autoridades hondureñas cedan al político. También dijo que no descartan que haya dificultades en el proceso judicial contra Quijano en caso de que se determine que tiene nacionalidad hondureña, ya que su esposa es originaria de ese país. Juan Carlos Guzmán Verdugo, suegro del expresidente Mauricio Funes y quien fue extraditado a El Salvador desde Costa Rica el pasado miércoles 19, fue enviado este jueves al Centro Penitenciario de Máxima Seguridad en Sacatecoluca, conocido como Sacatrás, donde guardará prisión preventiva durante el proceso penal que enfrentará. A Verdugo, las autoridades salvadoreñas lo acusan de ser uno de los 32 imputados en el caso de saqueo público. El suegro de Funes es acusado de gastar 140.756.43 dólares y que solo reportó ingresos por 7.196.72 dólares. Además, en acusación fiscal se reporta que compró cinco carros por un valor de 55.000 dólares. Y la encargada de negocios de los Estados Unidos en El Salvador informó sobre la llegada de una comisión oficial de norteamericanos quienes llegan al país para conocer las causas que originan la migración. Según datos de las patrullas fronterizas, 11.033 salvadoreños fueron detenidos solo en el mes de abril en la frontera sur de Estados Unidos, lo que supera el número de detenciones reportadas en marzo. Esta es la cifra más alta en los últimos dos años. Con gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que es importante que suceda, Cate, todas las recomendaciones brindadas por parte de las autoridades. Regreso mañana para compartirles más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!